¿Cómo crecer en Facebook Gaming rápido y sencillo? ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, te voy a enseñar tres trucos sencillos rápidamente para que puedas crecer de manera súper sencilla en Facebook Gaming o en Twitch también, ¿por qué no? La primera es generar lástima. Así es, si hay algo que salga perfecto en Facebook Gaming es que generes lástima. Si no, pregúntale a este hombre. Ah, estamos en la victoria. Ah, no mames, si hay una persona viéndome. Me merezco un GG, aunque sea un GG, un GG me merezco. ¿Quién eres? Aunque sea, dime tu nombre. Ah, no mames, qué p***o. Creo que soy yo el único que se está viendo, güey, desde mi celular. ¡Qué oso, güey! Después de haber llorado y haberse hecho viral este video, ya tiene más de 55 mil seguidores en Facebook Gaming. Así que, ¿qué esperas para subir tu video llorando? ¡Vas a ser un éxito! El segundo paso para crecer es muy sencillo, la verdad. Y consiste en generar polémica, ya sea criticando un streamer, colgarse de la fama de algún streamer o simplemente dar de qué hablar. Dime si no tengo razón, Dalas. ¡Qué asco que da este cerdo, eh! Puedes vestirte de mujer o hacer clickbait, de lo cual me siento bastante arrepentido, la verdad. Así es, prepárense. Ari Gameplays. Hoy, hoy se viene Ari Gameplays, finalmente. Después de que usted lo han pedido, sus dos streamers favoritos. Hola, Ari. ¿Ari, estás ahí? ¡Hola, Chau! Esperen, ya va a entrar Ari. ¿Ari, estás ahí? Ahora sí. Hola, Ari, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, mis papás? ¿Cómo están? Bueno, aquí está Ari. ¿Cómo pueden ver? Sí, ya sé que soy un idiota. Pero bueno, ya no importa, ya eso está en el pasado. Ahora les voy a enseñar el truco final, la clave final para llegar a ser grandes en todas las plataformas de streaming. Y la clave es... Hacer alguna estupidez con cualquier objeto inanimado. De verdad. Si no, pregúntenle a... DJ Cucaracha. Ok, ¿vale? Bueno, ya que les expliqué el por qué soy famoso en Facebook Gaming... Me despido. Yo soy Whipper, los invito a dejar su like. Síganme y eso es todo.